¡Suscríbete al canal! 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 con un ataque de casi 2000 puntazos, o sea que esto promete, ¿no? Promete este pedazo de combate en las campañas, a ver si Ludia va metiendo algo más de nivel, ¿no? O sea, de niveles nuevos, de capítulos nuevos en las campañas para que podamos ir progresando, que sería lo suyo, porque esta parte del juego, yo creo, personalmente, me podéis escribir por la caja de comentarios si opináis lo mismo, como si opináis lo contrario, que tuvieron un gran acierto en meter esto, pero faltarían más capítulos. Vamos a darle a combate, frutonianos, vamos a hacer la batalla número 81, creo que es la 81, que sería la penúltima, tendría que haber empezado de al revés, ¿no? Pero bueno, da igual, vamos a empezar así, sacamos al Zora de los Aurus, el Zora siempre es muy buena alternativa para empezar al principio, para intentar sobre todo reventar, para abrir puertas. Vamos a tirar con el impacto encarnizado, este va a hacer el impacto en distracción, por lo que me va a meter un Demsile en el CEO en ataque, y el daño que vamos a hacer no va a ser tan bestia, lo dejaríamos con 5151, vamos a tirarle ahora mismo una carga instantánea, a ver si le tirásemos a un crítico, no le tira crítico, lo dejamos con 4118 puntazos, golpe resistente y mero tumba, no veáis, el Zora aquí no ha hecho gran cosa, contra el Tenonturrex. Sacamos al Erlidominus, vamos a sacar al Erlidominus, esto cambia mucho, o sea, cuando tenemos ya un Erlid con este Bibel, esto ya cambia muchísimo, fijaos, ¿no? Este no tiene, vamos, no tiene escapatoria ninguna, fuera, liquidamos al primero, y ahora, tal y como estaba imaginándome, va a sacar otro pedazo de castillo para hacerle rivalizar al Erlidominus bajándole su velocidad, vamos a intentar golpearle con el impacto en distracción, con criticazo que lo dejamos a la mitad de la vida. Va a hacer una devastación excelente en grupo, le hemos hecho un nerf bastante gordo en ataque, salvo el crítico que me deje destrozadito, esperemos que no, ¿no? Fretonianos, no me acuerdo esto, si el golpe normal y corriente me lo pulverizaría, que puede ser, puede ser, vamos a tirar una devastación. Golpe resistente, ¿cómo me lo va a dejar? Con el crítico que me ha tirado, pues me lo ha destrozado, vale, me acaba de tumbar, esto se pone, se pone bastante feo. Vamos a sacar al Magna Firitor, qué suerte que ha tenido con ese crítico. Vamos a tirarle ahora mismo nosotros un impacto en distracción, sería lo suyo, vamos a tirarle un impacto en distracción, a ver qué es lo que podemos hacer. Lo distraemos, pues ya está, vale, liquidado, esto ya está hecho. Liquidamos a la Argentis Máxima, ahora mismo sale el Brontolasmus, vamos a tirarle nosotros una pedazo de devastación, que va a ser lo suyo, devastación encarnizada. Sin crítico, lo dejamos con 1489 al Brontolasmus, va a hacerme una devastación exagerante en grupo, no me puede acelerar, me deja con 1225 puntos nada más. Vamos a tirarle a una de estas, que va a hacer cambio, sí, hace cambio, o sea, la Smilonemys, la Smilonemys lo que va a intentar es aturdirme, no me puede aturdir, soy inmune al aturdimiento. Con esto no sé si llegaríamos a machacar, sí, ya con la devastación ya pulverizamos, lo que os decía, ¿no? Lo que os decía que este combate es más complejo que el anterior. Y otro crítico que ha tirado el Magna Firitor, este se viene arriba, cuando hago vídeos se viene arriba el Magna Firitor. Pues listo, Fretonianos, vale, hechos los combates que eran los más llamativos, quedaba por cerrar el capítulo con la batalla número 82, lo hemos hecho, lo hemos superado, lo vamos a despedir justamente con esto. Y deciros que si os ha molado este vídeo para conocer un poquito las campañas en la Update 2.2, que de aquí nada va a ser la 2.3, seguramente hay alguna modificación. Y si queréis que vuelva a repetir, por ejemplo, la batalla contra Lurl y Zoronax, la batalla, estas mismas batallas, algunas que os cuesten, con esta Update 2.2, hacérmelo saber por la caja de comentarios para ponerme a trabajar en ello. Y nada más, Fretonianos, like si os ha molado, suscripción al canal si aún no lo estáis, búscame por mis redes sociales, Twitter, Discord, Facebook e Instagram, ahí subo todo el contenido del canal para que no os perdáis nada de lo que acontece aquí en Fretopiago y también en Jurassic World Alive. Y que tengáis muchísima suerte en vuestras misiones, en las campañas de Jurassic World Alive. Gracias por ver el video.